¿Qué tal familia futbolera, familia noventera? Hoy es un día importantísimo porque hoy por fin vuelve el fútbol. Es 11 de junio y hoy tenemos el gran derbi sevillano. El Sevilla recibe al Betis. Esto es 90 Fútbol Club. Vamos con la previa. Empezamos. No se podía haber elegido probablemente un partido mejor para todo el mundo para empezar el fútbol después de la pandemia porque si hubiera sido esto Madrid-Barça las dos últimas semanas habrían sido insoportables para todo el mundo. Pero un Betis-Sevilla, un Sevilla-Betis en este caso, es un partido que apetece y es un partido que vamos a empezar a analizar como ya os decimos que vamos a hacer el partido La Real del próximo domingo a base de ciencia ficción porque no sabemos absolutamente nada. No se ha podido entrar a los entramientos del Sevilla y sí que es verdad que se sabe que Lucas Ocampos no va a estar, pero por lo demás cuando grabamos esto no sabemos las convocatorias, así que es ciencia ficción. Un partido, eso sí, como diría Guille Jiménez, disfrutó. Sí, la verdad es que eso es lo que dices. Difícil elegir un partido mejor para empezar después de tanto tiempo sin ver fútbol en la Liga y que la verdad es que es impredecible. Si un derbi es impredecible de normal, pues imagínate ahora. Lo que me espero es que salgan todos a muerte con unas ganas increíbles. No tendrán la afición apoyándoles en el Sánchez-Pizjuán, pero va a ser un partido que los jugadores van a salir con todas esas ganas que iban acumuladas durante tres meses. Y esperemos que nadie se lesione, que puede que sí. Esperemos que no, tocamos madera. Después de tanto tiempo inactivos o de una actividad más light o más diferente. Sin el nervio de competir. Al final es verdad que entrenar está muy bien, pero la chispas ha de competir. También has dado un dato importante, el campo va a jugar un factor importantísimo porque el Betis va a salir a un campo vacío, va a salir a un Sánchez-Pizjuán que no va a ser territorio hostil, aunque supongo que habrá un recibimiento bastante hostil, porque eso va a ser complicado que se pare. Pero es verdad que el Pizjuán es uno de esos campos que nos gusta ver llenos. Cuando apagan las luces en Champions estos últimos años ya han cantado el himno a cappella, ese himno que ya te dije, tienes que analizarnos porque nos lo sabemos todos de memoria. Es un himno maravilloso, es un himno que te hace ganar puntos a la larga. Entonces este partido vamos a empezar con los fríos datos y ahí los tenéis. El Sevilla llega tercero, el Betis es duodécimo, 47 puntos el equipo de Lopetegui, 33 el de Rubi, 39-29 los goles a favor y en contra del Sevilla, 38-43-5 para el equipo de Rubi, que es verdad que la palabra que define al Betis es la falta de equilibrio, porque es un equipo que propone mucho, que mete muchos goles a pesar de que el Panda no ha marcado prácticamente y Juanmi no ha marcado, el resto sigue recibiendo mucho, la lacra que tuvo Setién. Sí, la verdad es que el año pasado fue una temporada quizá mejor porque los problemas o el desequilibrio que tenía, por ejemplo en defensa, se compensaba con un ataque impresionante que metían goles por todos lados y todos metían y este año les ha faltado eso. Entonces claro, eso les ha llevado que si la defensa no es sólida y el juego que propones que es interesante pero no da réditos, pues está esa posición que está más cerca de los puestos de descenso que los de Europa. Sí, de hecho, veíamos alguna previa de que el Betis es la última opción que tiene para Europa, no le metemos en la terna de candidatos, si no meto al Atlético al Granada no voy a meter al Betis. La última ya muy optimista, pero... Sí, que dan 33 puntos, ganas todo, sí, pero lo veo complicado. Sí, sí. Al final, con Setién tuvieron este problema, pusieron defensa de 5, pero ya no les está dando ese rédito. Bueno, es verdad que es un partido muy así, bueno, un pequeño matiz que se nos había olvidado, aquí detrás no vais a ver camisetas de Betis y Sevilla porque del Betis no tengo, lo siento mucho, y del Sevilla se me ha olvidado. Y aparte, si no tengo del Betis no quería poner del Sevilla para que no digan que voy con uno y no con otro. Tengo la del Sevilla porque tengo la de Puerta del último año que jugó el pobre Antonio Puerta con el que por cierto tenemos una foto cada uno de nosotros después del gol del Salque. Vamos a ir con los 11 y os digo, es absoluta ciencia ficción porque sabemos que Lucas Ocampos no está y en el Sevilla la verdad que es una baja terrible porque lleva 10 goles y más allá de eso es el mejor jugador del Sevilla, más allá de los goles. Y encima viene un equipo que es la leche, ¿no? Como el Marsella, me parece. Sí, sí, un equipo. Pero vamos a ir con los 11 y este es el que creemos que va a sacar el Sevilla, ¿no? Que parece que lo tiene un poquito más claro con Baslik bajo palos, línea de 4 con Navas, Diego Carlos, Koundé y Reguilón, esto está claro. Fernando va a ser el pivote, esto también está claro. Vuelve Fernando después de la lesión y Jordán y Vanega o Jordán y Oliver Torres en el mediocampo para estar arriba Luke de Jong, que fue clave en el partido de ida, en una banda suso, que yo creo que sí, está convencido. Y en la otra puede entrar Nolito, podría entrar Oliver Torres más adelantado, que tampoco me extrañaría, o podría entrar Nesiri, que es por el que nos la jugamos. Un 11 que tiene muchos matices, ¿no? Es muy diferente al final de meter a Fernando con Vanega o con Jordán, porque Jordán es más currante. Bueno, aparte que Vanega, por cierto, acaba de contrato en 20 días. Ya veremos cómo acaba la temporada con el Sevilla, ¿no? El Betis todavía más dudas, porque no acertamos con un sistema, pues con tres centrales, no me extrañaría nada, porque lo que decimos, si le falta equilibrio, pues pon tres centrales, no te quitas. Joel Bastarrajo Palos, que es de nuestra quinta, por cierto. Emerson, Bartra y Alex Moreno en defensa, seguro, con Mandy y Sidney. Creemos que Mandy, pero no sabemos. Carballo, si llega, será el pivote. A los lados estarán seguro Andrés Guardado y Sergio Canales. Fekir será seguro arriba. Lore Morón también, y si mete tres centrales, se caería Joaquín. Si mete cuatro defensas, suponemos que Joaquín será el extremo derecho, ¿no? Sí, ahí en esa posición puede entrar Joaquín. Hay algunos que también apuntan a Tello, que puede ser, aunque le suele gustar usarlo más como revulsivo, porque da mucho al equipo de revulsivo con la velocidad que tiene Tello y el desborde y la verticalidad. Luego también hay duda en el pivote, ¿no? Hablaba de Julián Carballo, si llega, porque estaba medio en duda. Podría entrar Edgar, que ha estado haciéndolo bien hasta, bueno, ha estado, entre comillas, lo estuvo haciéndolo bien. Hasta que, hasta esto... Hace medio año. Claro, y también podría entrar Guido, ¿no? Sí, también Guido Rodríguez. Fichaje de invierno. Entonces, igual ese puesto pivote defensivo es el que más dudas puede tener ahí Betis, y también dependerá del sistema. De hecho, hay otro fichaje de invierno, ¿no? Como Carla Salaña, que ni siquiera hablamos de él. No sé por qué, ¿no? El Betis es tan raro, ¿no? En este sentido, que estamos dando entre un central y un extremo, ¿no? Se pone a Joaquín, que muchas veces ha jugado delantero-centro y directamente, ¿no? Es verdad que ha perdido parte del sprint, la cinta todavía no. Pero eso es un poco lo raro del Betis, ¿no? Que el falta de equilibrio y, bueno, pues... Yo creo que... Yo saldría con tres centrales. Veremos qué hace Rubi. Y vamos ya con el duelo. Iba a poner a dos jugadores que no juegan de lo mismo, pero como es más difícil compararlos, me voy a decantar por dos que juegan prácticamente ante lo mismo. Dos turdos, Nabil Fekir en un lado y Suso, el recién llegado al Sevilla, por el otro. Yo ya os dije que creo que Suso es uno de los jugadores que puede determinar dónde acaba el Sevilla a final de temporada, ¿no? Bueno, ha jugado seis partidos, cuatro de titular, un gol, una asistencia. Sobre todo es un futbolista que da gusto verlo. Y Nabil Fekir lo mismo. Tú has visto más Liga Francesa que yo. Sabemos lo que es Nabil Fekir para lo bueno y para lo malo. Siete goles, cuatro asistencias. El día el Barça estaba impresionante con Rabonas y tal, y se fue a la calle. Eso es Nabil Fekir. Sí, sí, sí. Hombre, sí, un jugador que fue jugador del año en la Liga Francesa, por delante de muchos, aunque le parezca una Liga un poco menor, tiene muy buenos jugadores en la Liga Francesa. Ser mejor jugador de una Liga en la que está el PSG, sin ser del PSG, tiene mucho mérito. Sí, sí. Bueno, la verdad es que el fichaje Fekir por el Betis fue increíble, fue el fichaje a todo el verano que era hasta sorprendente porque por el Betis un jugador así, con el respeto al Betis, era un jugador que podía jugar en cualquier equipo de Champions. Yo creo que te lo mandé y no me lo puedo creer. Sonaba para el Liverpool, de hecho. Claro. Es que de esos niveles estamos hablando. Sonaba que el Liverpool paga 80 millones. Claro, claro. Que Fekir, pues eso, y ha ido al Betis, pues algo tiene, porque algo tiene. Porque es Fekir. Porque es Fekir. Pero los magos, al final, tienes que asumir todo el pack, ¿no? Claro, claro. Entonces, un futbolista, como ya digo, diferencial. Tiene un golpeo maravilloso. Puedes hablar tú más que yo, porque has visto más Liga Francesa que yo, pero eso, Fekir es un futbolista maravilloso con todo lo bueno y todo lo malo. Sí, un jugador que eso, que pese a que el Betis no está haciendo una buena temporada. Si está enchufado, como dices tú, el día del Barça se salió contra el Barça en el Camp Nou, pues cualquier día se puede salir. Por ejemplo, un derbi sevillano sin público, pues a él le puede dar igual si hay agente o no, y se puede salir y puede ganarle él solo al Sevilla. Un Sevilla que, eso, que en ese lado tiene Suso, que es el perfil parecido, con un golpeo tremendo también. Un jugador igual más... Más técnico. Más asociativo. Más asociativo, sí. O sea, no quiero decir que Fekir no se asocie, porque también puede, pero... Sí, pero... Por saber, sabe. Pero que le gusta más... Te iba a decir, porque Fekir es ese futbolista que si la pilla a 30 metros, ya es rango de tiro, ¿no? Que diríamos en la NBA de Stephen Curry, a partir de medio campo ya es rango de tiro, Fekir también la puede reventar, que pasa, tiene una zurda impresionante. Sin embargo, la clave, y aquí tiro yo más, he elegido yo más que él, me quedo con Sergio Canales, cuatro goles y cuatro asistencias. Es verdad que no está al nivel del año pasado, que fue internacional, pero Sergio Canales es el metrónomo del Betis, es el que hace jugar al Betis, sobre todo eso, ¿no? Porque puede decidir y sobre todo mueve mucho al equipo, ¿no? Desde esa posición en que en la Real tiene Martín Odegaard, un perfil muy parecido, ¿no? Que Martín Cho es mejor, ya lo sabemos, pero mueve al Betis, hace jugar al Betis cuatro goles, cuatro asistencias, sobre todo enchufa a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, Canales siempre ha sido un clásico media punta, pero como está moviendo el fútbol, se ha reformado un poco en interior ofensivo, vamos a decirlo, y eso hace que Canales venga un poco más abajo a recibir, y que acaba de jugar a todo el equipo en ataque. De hecho, aunque la temporada del Betis no ha sido muy buena, vamos a decir que es mala para la plantilla que tiene. Sí, sí, no, estábamos viendo ahora los suplentes que salen, y salen unos suplentes muy buenos para un equipo que va a un décimo o duodécimo. Eso es. La buena noticia es Canales que, gracias a su rendimiento, en un equipo que no ha rendido, ha llegado a la selección. O sea que es verdad que Canales, eso, si vuelve en forma y el equipo la acompaña, puede darle mucho al Betis y puede darle muchos puntos para igualar a nivel futbolístico con el Sevilla, ¿no? Que a nivel clasificación están a años luz, porque el Sevilla está que se sale, tercero, pero eso, es que tú ves las plantillas y después de un parón que nadie sabe lo que va a pasar, pues tampoco hay tanta diferencia. Tampoco sorprendería que fuera un partido muy igualado y que ganase el Betis. 14 puntos de diferencia entre ambos. Es que es una locura. Y tampoco es que digas el once del Sevilla es claramente superior. Sí, yo creo que el portero es mejor, la defensa es mejor, defensivamente, sobre todo es mejor el equipo. Pero, no sé, bueno, el Betis tiene un delantero que está metiendo muchos goles, que es Loren, que empezó metiendo muchos goles. Pero, más allá de eso, no sé. Entonces, bueno, nos quedamos con Canales como la clave del partido. Y un poco más hablando que, hablar un poco más del Sevilla, que nos hemos centrado un poco en el Betis, porque es más sorprendente que el Betis esté ahí abajo, del Sevilla, está tercero, está haciendo una temporada increíble. Seguramente, lo que decimos, por plantilla, es una buena plantilla, pero el Sevilla ha tenido plantillas igual mejores. Claro, es que es trampa porque el Sevilla ha tenido plantillones, es hace 10, 15 años. Entonces, claro, todo esto cambia mucho porque la clave del partido, íbamos a estar de acuerdo, iba a ser Lucas Ocampos, pero la baja del Betis, ese nombre al que queremos mucho, que es Juanmi Jiménez, le mandamos recuerdos a Coín, pero, claro, Lucas Ocampos, es que la baja del Sevilla es terrible. 10 goles lleva y nunca ha sido un goleador. Es que lo decía yo en un vídeo anterior, no ha sido nunca un goleador y lo que me está sorprendiendo es eso, está metiendo goles. Sí, porque ha tenido muchas dudas el Sevilla en el ataque, ¿no? Ha habido mucho cambio y Luke de Jong fue el fichaje principal para ese puesto, pero no rindió hasta bastante adelantada la temporada. De hecho, el partido de Ida marcó un gol y ya lo estaban echando ese día. Sí, sí, por eso. Yo creo que igual fue un punto de inflexión para él ese gol. Sí, probablemente, sí. Estaba un poco como que no encajaba mucho y luego el fichaje de Nesiri también puede aportar y eso, pero el que se estaba poniendo el saco a la espalda, la responsabilidad de los goles era Lucas Ocampos. Y eso, pues una plantilla que es un poco no tan diferente de la del Betis, pues hay que darle también la responsabilidad a Yule Lopetegui, que está haciendo un gran trabajo con el Sevilla, Glotina y tercero. Y entonces eso, si vuelve como estaba en la dinámica anterior, se supone un Sevilla superior al Betis, se supone, pero claro. Pero esto es fútbol, 90 minutos a puerta cerrada. Esto es fútbol post-pandemia. Después de tres meses parado. Y aparte de canales, quería poner yo el foco en otro futbolista del Sevilla, decías de Lopetegui, tiene mucho mérito. Un futbolista que quizás no acapara muchos titulares, pero que a mí me encantaba, es Joan Jordán. Sí, sí, sí. 15 millones de euros ha pagado el Sevilla, me parece una ganga. Empezó muy bien dando puntos, y del ataque del Sevilla, es verdad que dices, Lopetegui no ha estado bien en Messi y tal, nos olvidamos de que ficharon a Chicharito en verano. Y Chicharito ya está en la MLS, porque primero marcó un gol, el día del Madrid falló un gol a portería vacía, que no me lo podía creer yo, que he sido siempre muy de Chicharito. Pero es verdad, el Sevilla es eso, como no creemos que esté en una muy buena temporada, pero está tercero. Claro, claro. Parece que ellos no están contentos consigo mismos y están terceros. Sí, sí. Sí, es verdad que parece que no han acertado con algunos fichajes, sobre todo en la posición de ataque, que han tenido que fichar a Messi en invierno. Por 20 kilos, ¿no? Creo que sí. Sí, 20, 20. Pagan la cláusula, pero 20 millones no es poco. Para un delantero que va a 4 o 5 goles en el Leganés, uno en la noventa, claro, ya lo sabemos, pero sí, son 20 millones. Pero eso, pero vamos, que van terceros, que no se lo han acertado a nadie. Es que estos equipos comparten una palabra que es paciencia y es la absoluta falta de paciencia para lo bueno, o sea, para lo malo, y luego, claro, cuando van bien, se desata la euforia a la mínima, ¿no? Tanto en XX como en Sevilla. Entonces, es verdad que eso, en la serie son 20 millones, son de gatillo fácil, ¿no? Porque el chicharito va, no funcionas un poquito, te vas. Claro, sí, sí. No funcionas un poquito, te fichan un sustituto, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el Sevilla va tercero, pero está un punto por encima de la Real. Yo creo que después de todo esto, la Real el domingo, si ganamos Asuna, va a ser tercera. Puede ser, sí. El partido de hoy va a ser muy complicado, ya veremos cómo están Sevilla y Betis después de la pandemia. Esta ha sido nuestra charla de ciencia ficción, de fútbol ficción, sobre el derbi sevillano, el gran derbi. No se podía haber elegido un partido mejor, probablemente el derbi vasco y poco más, para empezar este fútbol después de la pandemia. Disfrutamos el bruxedor Musalke, así que disfrutad del fútbol, porque volver es ganar, porque volvemos. Muchas gracias. Agur.